Jesús nos enseña a confiar más que ninguna otra cosa en este mundo confiar en él es muy importante en estos pasajes pero nos van a hablar del joven rico perdón del rico insensato perdón está ahí en el capítulo 12 versículo 13 no lo vaya a leer todavía lo vamos a hacer después esta parábola relata a un hombre que se enfocaba en acumular cada vez más y más en esta vida y sin considerar a Dios de ninguna manera sin saber que Dios lo llamaría a rendir cuenta en cualquier momento y de hecho ocurrió un momento dado en el apogeo de su vida y sus riquezas tuvo una muerte súbita Dios le llamó y se fue luego vemos otro que habla de la afán y la ansiedad a partir del versículo 22 habla de la necedad de afanarnos necedad de afanarnos no lean mírenme a mí por favor es la necedad de afanarnos vamos a leer todo eso después es la necedad de afanarnos de llenarnos angustia y pocos podrían decir a mí no me pasó esto de llenarnos angustia y hasta enfermarlo emocional y físicamente preocupándonos de qué vamos a comer qué vamos a vestir o sea de nuestras necesidades más básicas en la vida no teniendo en cuenta como creyente porque estoy hablando a creyentes que Dios no nos hará faltar nada y de hecho nunca lo ha hecho nunca nos dejó faltar nada no dice que no nos ocupemos escuchen de estas cosas claro que hay que ocuparse de qué comer de qué vestirse porque si no entonces Jesús nos llamaría a vivir una vida irresponsable a una vida sin ningún tipo de sentido responsabilidad hacia nosotros y nuestra familia lo que nos dice es no te angusties no te afanes no te vuelvas loco porque qué voy a comer qué voy a vestir qué va a pasar cómo voy a pagar mi deuda etcétera sencillamente tenemos que confiar en Dios Dios proveerá y nos dice también que no nos afanemos por cosas que no podemos cambiar no te afanes por cosas que no podés cambiar hay un gran poder cuando uno dice bueno esto ya sé que no puedo cambiar entonces yo lo suelto nos dice sobre los tesoros en el cielo donde nos pide que no temamos verso 32 no temáis dice no temáis y nos advierte donde está tu tesoro o sea lo que emana en esta vida estará tu corazón luego vemos el siervo vigilante que nos habla de un empleado prudente que estaba diligentemente trabajando expectante a que su señor regrese en cualquier momento y después la contraparte el siervo infiel que es todo lo contrario es un siervo que creyendo que queda mucho tiempo por delante creyendo que su señor no le controla ni nadie lo está mirando y él hace lo que quiere disfruta la vida sin responsabilidad alguna hace todo lo que anhela hasta que le sorprende su patrón llegando en el momento que menos esperaba es importante que entendamos esto y lo vamos a ir analizando pero Jesús en todas estas parábolas que he citado en toda su enseñanza que nos da en estos pasajes nos advierte que nuestra vida es fugaz escuchen y su regreso inminente y que por ambos motivos por lo fugaz de la vida y por lo inminente su regreso tenemos que tener una visión correcta de esta vida y de la vida eterna por ejemplo en un mundo lleno de vanidad y apariencia donde la gente cree que uno vale por lo que tiene no por lo que es en el capítulo 12 versículo 15 nos dice mirad guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee que claro dos mil años atrás decir eso la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee esta es una bofetada al consumismo que hoy vivimos pero una absoluta bofetada pero esto siempre fue así no es que ahora no más es así la naturaleza humana es la misma hoy y hace tres mil años si las redes sociales hubieran existido hace dos mil años en la época de Jesús iba a ser la misma cosa que hoy íbamos a estar todo el día encima de nuestros iban a estar todo el día sobre sus celulares iban a poner 500 filtros iban a retar a todo el mundo como no lo harían de cara a cara pero sí con un perfil falso todo lo mismo todo no va a pasar por la cultura por la inteligencia porque esto ocurre en España esto ocurre en Italia esto ocurre en Estados Unidos esto ocurre en Japón es la naturaleza caída no pasa de ninguna manera pasa por la educación la cultura porque si no no ocurrirían países del primer mundo pero la agresividad la violencia en las redes es característica en todas las partes del mundo porque tiene que ver con nuestra naturaleza caída pecaminosa siempre fue así la vanidad y la apariencia hoy en día hoy en día es una industria se industrializó vos te imaginas se industrializó o sea que forma parte de un sistema que nos envuelve a todos a vos y a mí estamos envueltos en alguna mayor o menor medida en esta industria en este sistema de vanidad y apariencia no podemos estar fuera de ella nadie puede escapar a esto a no ser que allá vea el Chaco en un lugar solo pero no creo que eso esté en tu plan sin hacerlo tenemos que aprender a convivir con ella y no contaminar nuestro corazón quiero ser claro Jesús en su oración intercesora en Juan 17 14 dice yo les he dado tu palabra habla de su iglesia y el mundo los aborreció a su iglesia porque no son del mundo por supuesto si no te vas con la corriente estás en contra como tampoco yo soy del mundo dice Jesús no ruego que lo quites del mundo sino que lo guardes del mal entonces el mundo acá significa sistema porque tenemos que convivir tenemos que ir a trabajar tenemos que caminar por nuestras calles tenemos que tenemos que prender nuestros televisores tenemos que mirar las publicidades tenemos que irnos al gimnasio tenemos que irnos a nuestro lugar de trabajo tenemos que viajar tenemos que irnos en un avión y en todos esos lugares siempre el sistema va a estar como algo omnipresente como un Dios en todo pero el Señor dice guárdalos del mal el sistema está no vamos a poder eludir ello nos movemos en medio de ella pero lo importante es que seamos guardados y no seamos guiados por sus conceptos y filosofía y lastimosamente y lo tengo que decir en la iglesia se instaló brutalmente el sistema y no hablo de la iglesia acá en más que vencedores o en tal iglesia hablo en los miembros veo yo muchos creyentes absolutamente sumergidos en el sistema viniendo aún a la iglesia los conceptos su filosofía su forma de pensar su forma de actuar su forma de moverse su forma de transmitir una imagen es total y absolutamente secular y mundana y están acá están acá me refiero no a este espacio físico solamente sino están en alguna congregación profesan ser cristianos etcétera esto no es para que piense en otro cada uno piensa en sí Jesús no nos pide que vivamos de forma miserable tengo que ser feo el Señor lo que nos dice nomás es Colosenses 3.2 poner la mira en las cosas del cielo no en la tierra si hoy predico con un traje me gustó y pude comprar gloria a Dios y mañana no me toca esto gloria a Dios pero hay gente que se te deprime hay gente que está en clara su emoción en eso Jesús no nos pide que vivamos desaliñada indignamente repito tenemos necesidades y Dios quiere suplir nuestras necesidades lo que Él no quiere es que nuestra ancla emocional esté fijada en ella podemos leer los versos 12, 29, 31 miren el equilibrio maravilloso del Señor Jesús vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud más claro no puede ser porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas y aquí está el equilibrio más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas mi prioridad está en buscar la voluntad de Dios en mi vida y por supuesto que Dios no quiere que ande desnudo no quiere que ande descalzo no quiere que andan hambriendo no quiere que andan dragosos por supuesto sabemos que tenemos necesidades el sistema nos envolvió y hasta ahí cierta por ejemplo yo no me puedo ir al gimnasio con una camisa necesito una remera no me puedo ir a la iglesia con con short y zapatillas o puedo ver pero no no es lo ideal entonces necesito un jean un pantalón entonces ya tenés dos tipos de ropa ya después te querías jugar fútbol no te vas a jugar con tu jean necesitas un short de fútbol necesitas una taquilla no puedes irte con tus zapatos entonces necesitas zapatos para irte a un casamiento y suben los consumos pero bueno eso hace 200 años no había hoy lo hay y no está mal necesitamos ahora tu problema es que me digas no a mí no me da el cuero de tener una cartera Luis Vitón ¿verdad? pero yo quiero esa cartera y vale 1500 dólares más barato y reviento todo lo que hay para tener esa cartera o si no yo no soy linda o yo me deprimo si no tengo una campera ahí está el problema de la ancla claro si Dios te da gloria a Dios eso voy a hablar dentro de un rato lo que el Señor quiere es librarnos de la codicia de la avaricia del amor al dinero y quiero leer con ustedes 1 Timoteo 6 días porque raíz de todos los males no de algunos de todos los males el amor al dinero el cual codiciando algunos amor al dinero no el dinero amor al dinero codiciando algunos se extraviaron de la fe abandonaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores mas tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia y la mansedumbre podemos hablar mucho más del contexto todavía pero el amor al dinero de donde viene el tráfico de órganos de donde vienen los secuestros el narcotráfico de donde viene la corrupción de los pueblos las guerras vienen de la codicia de los hombres raíz de todos los males la pornografía infantil todo es dinero todo es dinero el que lo que el el Jesús Jesús los que nos quiere enseñar es que la vida es fugaz vamos a meditar vamos a ser profundos y sabios vamos a irnos a esto porque si una persona es trivial no va a llegar al punto lo que Jesús nos dice nomás no te olvides que la vida es fugaz y no pongas tu esperanza en esta vida toda tu esperanza en esta vida no pongas pongamos nuestra esperanza y nuestro tesoro en la vida eterna y ahí Lucas 12.34 que nos dice el Señor en el pasaje estamos mirando porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón clarísimo ahora es importante esto Él Jesús lo que nos quiere advertir es sobre la fuente de nuestra motivación decimos fuente de mi motivación esto es importante fuente de mi motivación querer enriquecerte a toda costa pregunto ¿para qué? ¿para servir o para exaltar tu orgullo o vanidad? mire la meta de un cristiano escuchen lo que le voy a decir la meta de un cristiano mi meta en la vida mi propósito en la vida es ser rico eso es una mentira del diablo es codicia pura y dura la meta de un cristiano no puede ser yo quiero ser rico y tener muchísima plata esa es mi meta principal trabajo alineo mi vida mi deseo mi voluntad mi familia mi fe a esa meta quiero ser rico eso es del diablo lo que debería desear es esto quiero ser un hombre trabajador quiero ser una persona que haga las cosas con excelencia quiero usar todos los dones que Dios me dio con diligencia quiero buscar servir a los demás y si en ese camino de excelencia de trabajo y de esfuerzo Dios quiere enriquecerte y de hecho ha hecho con mucha gente con muchos cristianos pues bien seamos ricos pero nuevamente ¿para qué vas a ser rico? la Biblia nos dice y voy a leer en una versión NTV 2 Corintios 9 y 11 escúchenme dice pues es Dios quien provee la semilla del agricultor y luego el pan para comer de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos nuestras ofrendas a quienes lo necesitan ellos darán gracias a Dios o sea que tu generosidad hará que la gente glorifica a Dios entonces yo no te estoy diciendo ni la teología de la pobreza o la miseria ni la teología de la prosperidad Dios quiere hacerte rico ambos extremos son del diablo porque la pobreza no es una bendición la humildad no es una bendición la pobreza no es bendición es bendición acaso no tengas que comer es bendición que no tengas que vestir es bendición que tu hijo esté en andrajoso es bendición que tu hijo no tenga una buena educación es bendición que tu hijo no tenga dientes por culpa de la desnutrición es bendición eso te pregunto decime no no es bendición entonces la pobreza no es una bendición la pobreza es consecuencia de un sistema corrupto por la codicia del hombre pero tampoco una bendición a cualquier costa yo seré rico porque créeme que esas tengas muchas cosas que van en contra de tu fe sé un hombre o una mujer de bendición Dios le dio a muchos creyentes la capacidad de generar riquezas pero una vez que los tenga compartí sé generoso porque no vaya a acumular todo acá en la tierra porque de hecho tu tesoro debe estar en el cielo ahora el Señor da por hecho escuchen esto al leer estos pasajes el Señor da por hecho de que está hablando a personas espirituales él dice cuando Emilio lea esto yo doy por hecho que Emilio es un hombre espiritual y pone cuando Marta María Jorge o Graciela lean esto cuando Miguel lea esto cuando Lorena lea esto yo doy por hecho que son hombres y mujeres espirituales escuchen ¿qué significa espiritual no gobernado por los pasajeros o por lo temporal sino por lo eterno uno puede tener su casa su coche su empresa su prosperidad pero no estar enfocado en el mundo sino en lo eterno solamente una persona muy limitada que tiene tal vez una capacidad intelectual más plano que un gile acostado podría decir ah ese se cree el espiritual pero mira el traje que tiene bueno este traje por lo menos te prometo que este traje no es caro ahora la percha es otra cosa si porque hay gente dice pastor ¿dónde compraste tu traje? de tal lugar le digo no me queda como homies engaña hay que admitir pero no puedo venir a pedir que acá en short ahora si estamos todos en medio de una guerra mundial voy a venir a pedir que descalzo también en short también pero no es por la situación entonces por respeto uno viene con un trajecito ahora si yo me compro un traje cinco mil dólares o de dos mil tres mil dólares no pudiendo hacerlo dejando de ser generoso para tener eso por vanidad porque me quiero lucir o como una vez un teólogo de la prosperidad dijo la marca de tu auto determina tu unción eso es del diablo pero si no es tu caso tranquila nomás ponete linda te va a agradecer tu marido ponete churro te va a agradecer tu mujer disfruten de la vida planeen sus vacaciones Dios dijo también que tenemos que descansar el cuerpo háganlo santamente sin codicia sin ir mucho más allá de sus recursos sin querer aparentar ahora nuestra mayor motivación como cristianos es vivir la vida acumulando tesoros en el cielo porque entendemos y creemos que la vida eterna es la vida verdadera y en este mundo todo es pasajero Jesús nos quiere dar seguridad de que estamos cuidados y guardados por Dios en este tiempo en este mundo ahora Jesús nos dice que la bendición más grande de estar la bendición más grande del hombre de la mujer es estar encendido y atento espiritualmente y no afanado y angustiado carnalmente encendido y atento espiritualmente y no cargado y afanados carnalmente que apoyo puedo usar Lucas 12 35 esté enseñido vuestros lomos preparado vestido y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejante al hombre que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga haya velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallara así bienaventurados son aquellos siervos pero sabed esto que si supiese el padre de familia a que hora el ladrón habría de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá en los versículos 41 al 48 sigue la advertencia sigamos leyendo entonces Pedro le dijo señor dices esta parábola a nosotros o también a ellos a todos el señor le dijo quien es el mayordomo fiel y prudente el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes mas si aquel siervo dijere en su corazón ahí nomás en su corazón mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a enviagarme vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles le pondrá con los infieles le considera no salvo aquel siervo que conociendo la voluntad de su creador dice era salvo conociendo la voluntad de su creador no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes ese es el dolor mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será juzgado será azotado poco no dice que se va a salvar ay yo no sabía no su conciencia sabe alígar pero dice porque todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se lo se lo mandará y al que mucho se le haya confiado mas se le pedirá y acá quiero ser claro aquí nos habla de una actitud equivocada que como habíamos dicho creyendo que le queda un mucho que nadie le controla y que puede disfrutar de la vida sin responsabilidad hace todo lo que anhela hasta que lo sorprende su patrón llegando en el momento que menos esperaba y acá quiero ser claro Jesús acá lo que nos está diciendo es que y todo el contexto es que Él nos llama a estar atentos a su segunda venida y créeme que estamos bastante cerca el mundo está lado de cabeza como nunca antes los procesos cambios sociales y morales que el mundo sufrió hoy en un lapso de 20 años no se lograban ni en 200 años antes por la hiper conectividad que tenemos el mundo se está alineando a un sistema clarito donde Dios debe ser quitado siempre estuvimos cerca de esa segunda venida porque el tiempo está corriendo y cada vez que pasa más tiempo en algún momento se va a cumplir pero indudablemente esta generación de manera especial debería estar muy atento a ello que falta para que ocurra un caos mundial la pandemia es uno ya se armó un desastre en el mundial te voy a decir dos cosas que tienen que pasar para que esto se derrumbe de verdad y el mundo tenga que aceptar cualquier sistema que venga con tal que le salva tiene que caer internet lo cual puede pasar y tiene que empezar una guerra lo cual puede pasar en cualquier instante porque los recursos agotan eso ocurre hermano que puede pasar ahora al salir de este culto tú dices le explotó una bomba no sé en Nueva York o cayó una ni al súper de Nueva York a tu casa aunque haya ocurrido en Chile empezó los juegos artificiales ahora todo lo que le hablé es una especulación aclaro que no es una enseñanza que yo estoy dando ahora oficialmente algunos lo creen fervientemente yo prefiero creer que Dios sabe los tiempos y las razones y yo no pero yo tengo que estar velando aunque sea no cierta esta teoría aunque pase un año o pase 20 años yo tengo que estar atento porque bien puede pasar otros 20 años porque es siempre importante ajustar la Biblia de la realidad que los titulares de los diarios de la Biblia mucho se especuló siempre hubo gente que dijo tal fecha llegará tal año llegará cierto el día y la hora nadie sabe pero el año se puede el día y la hora no sé pero va a ser en ese año hubieron siempre profetas de ese tipo hoy más que nunca la pandemia es que la incertidumbre las teorías conspiraticias crecen que a mí no me consta yo no sé si fue hecho en un laboratorio hay gente que te aseguras tú ahí vi cuando hizo el médico eso te dice lo hará está bien pero yo no sé no sé si hace un año un chinito se fue al súper para hacerse un caldito de murciélago y ahí descubrió que una persona puede cambiar el mundo no sé no entro en esas cosas porque todo es absolutamente sin prueba pero hay algo que sí yo creo que Cristo vuelve en cualquier momento eso puede ser hoy 2021 2022 2030 2040 2050 2100 y ahí alguien dice bueno pues ya no ya está pastor justamente ese es el punto algunos dirán no yo no me preocupo está mirando y nada por su casa no me preocupo esas cosas porque no sé que Cristo venga es difícil de creer pero hay algo que sí me hace creer te podés morir en cualquier momento ese me tenés que creer en cualquier momento no me importa que tengas 20 años esté en el vigor de tu fuerza y vos creés que de cáncer nomás se muere la gente no te podés morir en cualquier momento el techo puede calzar tu cabeza un accidente automovilístico una muerte súbita así que no zafamos porque para aquel que cree que todavía se prolonga su señor haya él pero hay algo que no sabemos si va a ser dentro de un minuto que es nuestra muerte y así en un instante y con esto termino así en un instante paseando en un shopping viajando en nuestras vacaciones en nuestro vehículo caminando en un parque programando una salida para descansar la muerte toque nuestras puertas y en un instante estés ante el creador de los cielos y la tierra para entrar a cuentas con él sobre la vida que llevaste y sin Cristo sin Cristo no te engañes yo soy un buen hombre comparado con Hitler sin Cristo no vas a tener no vas a poder pasar ese fue incorruptible todopoderoso que conoce tu corazón más de lo que vos conoces e insobornable que ni un amigo tú lo deberás poder llamar y decir che volcate nada a favor de mi socio ese vas a estar absolutamente vos solo un ser humano totalmente limitado el ateo más inteligente el más sabio de los ateos se va para frente a él para argumentar con él y Dios le va a decir bueno mente brillante humana empecemos sobre una base de nuestro debate para demostrarme que yo no existo y el otro le va a decir perfecto pone la premisa bueno la premisa es esta donde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra salvame ese ese argumento y después continuamos vamos a la segunda pregunta donde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra pero hay una esperanza si te dejo aquí capaz que entre en depresión si me creíste a lo menos y nos lo dije yo lo dice el Señor hay una esperanza el arrepentimiento inmediato y la decisión de hacer de tu Señor a Cristo el arrepentimiento y la esperanza y la esperanza